...pasión, donde vibramos con la victoria y con la raza de este equipo campeón. Porque me parece un deporte entretenido, más que el fútbol once, porque se toca más balón y también porque se juega en cubierto y jugar fuera me parece, no sé, no me gusta. Y me parece un juego como rápido y que se toca mucho el balón. A mí el fútbol sala me parece juego porque me gusta mucho más que el fútbol once, porque es un deporte completamente diferente, porque es más rápido el juego, es más posible meter más goles en menos tiempo y pues cosas así. He jugado al fútbol sala porque me gusta y si algún momento en el futuro llego a ser, yo que sé, futbolista, pues también me gustaría. Más al fútbol sala porque me gusta más eso de que el campo sea pequeño y esa habilidad que hay que tener en los pases y eso, que el fútbol once, que me parece más que es correr detrás de la bola. Pues porque desde pequeño lo veía en la televisión y me llamó la atención y a los seis años decidí empezar a jugar. También hace tiempo que juego al fútbol sala y me llama la atención porque es un deporte muy rápido y que no es muy conocido comparado con otros y me gusta. Que es un deporte de mucho toque y me gusta mucho. Pues yo empecé a jugar al fútbol once y no me gustó, entonces me apunté al fútbol sala y me empezó a gustar mucho y pues aquí sigo. Elegí el fútbol sala porque me parece un deporte muy bonito y que debería tener mucho más protagonismo que el fútbol once o el fútbol siete y pues eso. Elegí el fútbol sala porque prácticamente todos mis amigos jugaban al fútbol siete y y quería irme al fútbol sala y me parecía interesante. Pues yo entreno al fútbol sala porque me gusta más el fútbol sala porque creo que es más dinámico, hay que moverse más rápido y no hay que parar de correr todo el rato y a mí me gusta. Yo he elegido el fútbol sala porque el fútbol once no es que me guste mucho porque son muy incómodas las zapatillas de tacos y las de suela son mejores. Es que me gusta jugar en equipo y soy muy sociable. Porque siempre me ha gustado el fútbol y el fútbol sala es distinto al fútbol once que es una maravilla y es espectacular. Pues lo mismo porque me encanta el fútbol, me gusta jugar en equipo y porque es mejor que el fútbol aunque para mí. En una final pues meter un gol desde muy lejos por la escuadra. También así en alguna competición importante meter un gol de chilena. Uno en una final que fuésemos perdiendo y poder empatar el partido o meterlo en plan para ganar estaría bastante bien. A los ramos. Pues sería meter en el minuto 93 en una final. Bueno, a mí mi gol soñado directamente me gustaría meter algún gol pues ya que no puedo, soy portero, me limito a meter un gol. Pues no sé, una parada que me gustaría mucho sería pues en una final de liga contra un equipo grande como sería el Barça o el Inter. Pues yo mi gol soñado sería en primera división contra un equipo ya sea Pozo, Inter-Movistar, Fútbol Club Barcelona, algo así. Es en la final metiendo el desempate. En una final con 0-0 meter en el último minuto. Es en alguna final, ¿no? Pues es un gol bonito, tampoco... Así empezar con una jugada, ¿no? Y acabarla en gol, tocándola con todos y eso. A mí un gol soñado sería pues en la final, por ejemplo, de Marbella, que está ya aquí al lado, pues ir empate, por ejemplo, a dos y en el último minuto meterle de medio campo, ahí una volea buena y ganar el partido y celebrarlo con mis compañeros. Bueno, pues sería jugar contra el Real Madrid de Futsal y en un penalti, pues meter el penalti definitivo para ganar la final. Me gustaría meterlo contra el Barça en una contra y finalizar de Rabona y mostrarme la camiseta. Ser una final de Copa o algo así, marcar en los últimos minutos. Mi gol soñado sería en el Mundial, con la selección española, obviamente, marcando en los últimos segundos el gol decisivo que nos diera el campeonato. Yo en la Champions, jugando con el Real Madrid y de falta por la escuadra y en el último minuto. Félix y el 12. Alberto, o a punto Luna, y el 1. Vale, pues Alberto y el número 8. Yo me gustaría que fuera el número 1 y que pusiera José.m. Sería el número 23, que es con el que llevo casi todo el tiempo y sobre todo con el que empecé en este equipo. Y además, pues es el día de mi cumpleaños y tal, y me haría ilusión. Y luego, pues con Sergio me vale. Me gustaría llevar el número 3 y de nombre en la camiseta a Parra, porque es mi apellido. Pues porque mi hermano llevaba el número 3 y decidí ponérmelo por él y ya llevo siempre con el 3. Yo llevaría el número 1 y me pondría algo en la camiseta porque es mi nombre y como todos me conocen. Y el 1, pues porque es un número normal entre los porteros y como que es, como que te da poder. Me gustaría llevar el número 4, porque es con el que yo empecé. Y me gustaría el nombre Iker, porque es mi nombre. A mí me gustaría también con el 7, porque es con el que empecé y con mi apellido. Pues yo llevaría el 6, ¿no? Que es como el día que nací y el nombre, pues Marco. Yo llevaría el 10, porque creo que es un número que me representa, aunque ahora mismo no lo lleve. Y... ¿El qué más? ¿El qué? El nombre. Ah, y también de nombre, pues César, porque es mi nombre y me gustaría llevarlo. A mí me gustaría llevar R.moreno, porque me gusta siempre desde pequeño, siempre he tenido camisetas con ese nombre y me gustaría llevar el 9 o el 7. A mí el nombre Alvarito y el número el 10, porque el 10 es de los mejores. Yo el número 11 y Pérez por mi abuelo, que se apellidaba así. Yo tendría el 24, que es el que llevo ahora, que es mi número, mi más favorito, el que tengo para todo. Y tendría... Mi nombre es Julio, pero con Y, porque me gusta más así y mi padre llevaba lo mismo, pero sin lado. Y por no copiarle... Pues yo, mi nombre normal y el dorsal, pues el 7, porque es mi jugador favorito profesional. Nos enseña cosas muy importantes como aprender a pasar mejor el balón, regatear y tirar mejor. Tiene distintas jugadas de distintos puntos del campo, de córner o de falta o lo que sea, y pues eso, como detalles técnicos y pues eso. Mejorar pases y todo, en general. Pues nos enseña estrategias, sobre todo, pero también a hacer fintas y a controlar el balón. Ha dicho muchas fintas, que no hacemos ninguna. Y está todo el rato que nos movamos en el campo. Y bueno, pues alguna estrategia de córner y sobre todo a no perder el ánimo en los partidos, que muchas veces nos hundimos y al menos, a ver, es su primer año, pero se nota que está ahí y viene bien. Con Borja aprendemos muchas cosas, como son estrategias y hacemos físico, nos enseña cómo movernos por el campo, a rotar y muchas cosas. Es más o menos lo mismo, nos enseña a movernos por el campo, a dar bien los pases, a controlarla bien y tácticamente, pues los entrenamientos se basan en eso. Pues aprendemos tácticas, a cómo jugar mejor y... Aprendemos jugadas ensayadas y hacemos físico también. Con el entrenador aprendemos, pues sobre todo a jugar al fútbol sala, a entenderlo, al compañerismo sobre todo y pues cada día aprendemos más. Lo que ha hecho él es tácticas, jugadas y eso y ir aprendiendo poco a poco, cosas que antes no sabíamos. Bueno, pues nos enseña técnica y también tiros a puerta. Lo mismo, técnica, tiros, jugadas, etc. Siempre estar al máximo y confiar en el equipo. A nosotros nos dice mucho el que abusemos de los segundos palos, es algo que nos mete mucho en la cabeza. Y los pases, porque solemos tener muy buenas ideas y jugar bien equipo, pero los pases y el segundo palo, ese es lo que más fallamos. Y imagino que él, al ser portero, era lo que más le molestaba y lo que más le costaba para tapar. Pues esforzarnos al máximo, los pases, hacer las fintas, que es lo que más nos cuesta a nosotros. El Intermovista, Riccardiño. Soy del Real Madrid, pero Messi. Riccardiño es un crack y el Inter. Y de fútbol once, pues Asensio del Madrid. Riccardiño y el Inter, aunque el Barça también está ahí. Fútbol, el Atleti y si no, el Barça. El Madrid, no. Griezmann. Pues a mí me gustaría Paco Sedano y el Inter, que para mí es el mejor club de fútbol sala. Y de fútbol grande, pues yo pienso en el Madrid y mi jugador favorito, Toni Kroos. Yo jugador, bueno, el equipo primero, Pozo Murcia y jugador Miguelín. Fútbol grande, el Madrid y Toni Kroos. Yo elegiría Paco Sedano y al Inter, Movistar. Y de fútbol grande, pues como portero elegiría, me gusta mucho Courtois. Y como jugador me gusta mucho Modric. Y aquí pues Madrid. Riccardiño y el Inter, Movistar. Pues Messi y el Barça. De fútbol sala, Rivillos. Y de fútbol once, pues Sergio Ramos. Ronaldinho, de fútbol sala. Y Cristiano Ronaldo, de fútbol once. Riccardiño, del Inter, Movistar. Y Luka Modric, del Madrid. Es que no sé, llevo poco cuando al fútbol sala. Pues este mismo, este. El Inter. Este hombre. El Julio. Pues de fútbol once, el Real Madrid y Cristiano Ramos. De fútbol sala, mi equipo favorito es, aparte del Rivas Fursal, es sentir los colores. El Inter, Movistar. Es que me parece una maravilla de equipo. Y mi mejor jugador es Riccardiño, sin dudarlo. Que es espectacular lo que hace con el balón. Y su zurda mágica. De fútbol once, mi jugador favorito sería Marco Asensio, porque tiene una calidad, un regate, un golpeo increíble que yo nunca tendría. Y es algo que me parece espectacular. Y mi equipo favorito, el Real Madrid. Mi equipo favorito de fútbol sala es el Inter, Movistar. Y el jugador favorito es Pola. Y de fútbol once, el Real Madrid. Y mi jugador preferido es Sergio Ramos. Alfonso, Julio. Bueno, sí, Félix es entre los tres. También que entre Alfonso y Julio. Pero yo creo que también César enciende un poco la chispa. Hay muchos. David es uno. Julio, Alfonso, muchos. Lo que ha dicho él, pero por ser así más revolera, Félix y yo, la verdad. Somos los que más la liamos. ¿Yipo? Félix. Pues no sé, todos un poco, pero si tuviéramos que decir, pues Hugo seguramente. Lo que es más revoltoso, revoleras del equipo, es David. Porque creo que siempre la está liando en el vestuario y siempre está liando alguna y es muy divertido. Yo elegiría a Alfonso, ¿no? Es así como muy divertido y las lía a veces. Bueno, no son todos muy, o sea, a ver, son todos majos y eso, pero a mí el que más pesado me parece es Hugo, de mi equipo del Infantil C. A mí también me parece Hugo porque en las duestas se hace muchas travesuras y en los entrenamientos más de nada. Yo creo que César. Pues porque la lía mucho y no sé por qué la lía mucho. El más pesado del equipo, sin dudarlo, es José. A veces hace gracia eso, pero se pone muy pesado el chaval, es muy pesado. Y el que más la lía es David, que se pone serio a veces y vale, pero como se ponga de coña, te la lía y acabas de madrugada en cualquier lado. Yo creo que el que más la lía es feliz porque es un cachondo mental. Donde vibramos con la victoria y con la raza de este equipo campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!